¡Suscríbete al canal! Una vez matabas a un enemigo, le quitabas un globo e ibas sumando. Espero que os guste, chicos. ¡Suscríbete al canal! Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Suscríbete al canal! ¡Globos, chicos, no! ¡Globos! ¡Aquí uno! ¡Globos! ¡Globos! ¡Globos, gracias! ¡Globos, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, que vamos! ¡Globos! 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 ¿Amigo o un amigo? ¿Un amigo? El de G36, vete a echarle una mano Cubre ahí, cuidado eh ¿Incho ya este también o no? Una vez más, formamos un perímetro en el que hay gente cubriendo todos los flancos y un compañero y yo estamos los dos simultáneamente pinchando los globos Como vais a ver nos atacan y dos jugadores que han estado en nuestra espalda se ponen delante de nuestro avanzan un par de metros para poder cubrirnos mientras desempeñamos en nuestra espalda Chicos, una que tenéis aquí, traedla aquí Ya está, ya está, ya está Ya están los doce Hay que defenderlos ahora, hay que defenderlos Hay que defenderlos Y como no, una mejor defensa que un buen ataque así que otra vez, vamos allá Si Si Vale, vale Ah Está Está Si El que está apuntando ya está muerto. Gracias. 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 Muy atentos a la reacción de este jugador que viene del primero, que aún así no se ha percatado de mi situación, si no me llegó a reír y preguntarle no se había dado cuenta. Una vez hemos dilatado nuestra posición, seguimos moviéndonos para evitar ser detectados. Un segundo, que guarda la cámara. Gracias. 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 No te preocupes, no te preocupes, están a cojar más. 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 Con esta última baja, concluimos el vídeo. Espero que os haya gustado, hasta la próxima. ¿Cuál quieres, amarillo o rojo? ¡Cuidado! ¿Amarillo? Sí.